El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de exitoso el proceso de diálogo iniciado en México, al tiempo que condenó la persecución y las medidas coercitivas de Estados Unidos y sus aliados. Con más detalles, Leonel Retamal desde Caracas a esta hora. Leonel, buenas noches, bienvenido. Hola, Janet, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Saludar también a toda nuestra audiencia. El día de hoy, el presidente Nicolás Maduro realizó una rueda de prensa para medios nacionales e internacionales. Entonces, respondió siete preguntas y estuvo presto a analizar lo más reciente que tiene que ver con Venezuela, que es el establecimiento de esta mesa de negociación, mesa de diálogo en México con el auspicio, con la mediación de Noruega. Agradeció, sin duda, el establecimiento de esto y, como tú ya decías, calificó de plano como un proceso exitoso. El hecho de haber llegado a la firma de este memorándum de entendimiento que veíamos el pasado viernes, entre las partes, entre los delegados del gobierno venezolano y de la oposición, una oposición que está muy vinculada con Estados Unidos y la Unión Europea, lo decía el propio presidente el día de hoy, este propio hecho en sí ya era algo para felicitar, era un avance exitoso. Y luego el presidente también decía que se lograron instalar ahí los principales temas que la revolución estaba planteando, como son el tema de las sanciones, como son el tema del fin de la violencia y el respeto a la institucionalidad del país. También habló sobre la relación con Estados Unidos, tuvo palabras incluso para comentar lo que está ocurriendo en Afganistán con el tema de los talibanes y dar una mirada de política internacional a lo que está ocurriendo. Nos preparamos un informe para ver los principales temas de los que trató el día de hoy esta rueda de prensa. Pasemos a revisar y luego te agrego más información. El presidente Nicolás Maduro dijo que la agenda de negociaciones con sectores opositores en México satisface los principales puntos que la revolución quería plantear. Fin a la violencia, reconocimiento de las autoridades legítimas y levantamiento de las sanciones. Pone todo en su lugar este acuerdo. Nosotros exigimos tres puntos. Y los tres puntos con toda su contundencia están presentes en este memorándum de entendimiento con fuerza legal. Ha arrancado de manera exitosa, esperanzadora. El presidente Maduro aspira a establecer relaciones con Estados Unidos previo diálogo. Venezuela plantea que las estrategias intervencionistas, golpistas y de gobierno paralelo fueron derrotadas. Solo queda diálogo y negociación. Vamos a plantear en la mesa de México la apertura de un diálogo directo con el gobierno de los Estados Unidos para atender todos los asuntos bilaterales. En un mundo civilizado del siglo XXI lo mínimo es que se tengan relaciones diplomáticas, así sean tirantes y detención, por ejemplo. Así que bueno, está bien, ojalá se después de esta mesa de diálogo se pueda abrir niveles y vías de contactos, de diálogo y de negociación con el gobierno de Estados Unidos. Las sanciones que calificó de bombardeos silenciosos son la principal preocupación del gobierno que comanda y dijo que esta política no logrará arrodillarlos. Volvió a reiterar el impacto que tienen para el pueblo venezolano, especialmente durante la pandemia, porque afectan los ingresos del Estado para programas sociales. Estos bombardeos silenciosos crearon heridas grandes en el cuerpo económico y social del país. Tomen las sanciones que quieran tomar desde el imperio norteamericano. Sanciones ilegales, inmorales, criminales, sanciones crueles, muy crueles contra el pueblo de Venezuela. Y yo he dicho, nosotros vamos a salir adelante. Estados Unidos y Norteamérica tendrá que levantar las sanciones. La ronda de diálogos en México reiniciará en el próximo 3 de septiembre, tras un llamado a consulta de todas las partes involucradas. Bien, Janet, audiencia, estos eran los principales temas respecto a la mesa de diálogos, sanciones y este llamado que hizo a un restablecimiento, un diálogo con Estados Unidos directamente en condiciones de respeto entre ambas naciones. Para agregar otras cuestiones que él habló durante esta rueda de prensa, otros titulares, por ejemplo, él señalaba, decía, agradecía a toda la arquitectura internacional que ha desarrollado Venezuela para poder hacer frente, por ejemplo, al tema de la pandemia. Con China, especialmente con Rusia, también con Turquía, con India, y que esto le ha permitido a Venezuela cierto oxígeno para poder desenvolverse, a pesar de la fuerte restricción y de la fuerte merma que ha significado las sanciones en la industria petrolera. Recordemos, esta es la principal industria del país, más del 90% de los ingresos vienen de esa industria y es ahí donde han atacado principalmente las sanciones y, por lo tanto, tiene un efecto directo en la cantidad de ingresos que tiene el Estado para sus programas sociales. Y es por eso que dice Venezuela que se atenta contra los derechos humanos del pueblo venezolano la aplicación de estas medidas coercitivas unilaterales. ¿Qué más dijo? Llegamos a México de pie, unidos y fuertes. También dice sanciones levantadas o nada, eran parte de las declaraciones que dijo el día de hoy, es un análisis también proyectivo de cómo va a enfrentar el chavismo, las fuerzas revolucionarias en los próximos comisos del 21 de abril. Y también anticipando lo que ya se está moviendo en el campo opositor en que ellos se están preparando, están asistiendo, incluso algunos que anteriormente llamaban a la abstención o a sabotear los procesos electorales. Hoy están ya pensando concretamente en sumarse a este camino electoral del próximo 21 de noviembre, donde será una jornada de multielecciones con elección de gobernadores, alcaldes, consejos municipales y también consejos legislativos. Y por último, para finalizar, él hacía un parangón colgándose de la actualidad de lo que está ocurriendo con Afganistán. Decía, bueno, ahí está el ejemplo de lo que pasa con las intervenciones de Estados Unidos en Irak, en Siria, en Libia y ahora en Afganistán. Y por lo tanto, tomaba aquellos llamados de algunos sectores opositores de este denominado R2P, responsabilidad de proteger, que él decía no es más que una invasión y las consecuencias están a la vista con el caso de Afganistán. Así que fue una jornada bastante redonda, paseo por todos estos temas de política local, internacional y también el tema que está hoy día sobre la mesa, que son esta mesa de diálogo, que como decía la nota, reinician el 3, entre el 3 y el 6 de septiembre con nuevas negociaciones. Yanil. Gracias, Leonel, por todos los pormenores. Buenas noches para ti. Gracias.